A muchos nos dan miedo, pero no todos los monstruos son malos, porque algunos se llenan de confites para endulzarnos la vida. Y estos son todavía más lindos, porque nos ayudan a cuidar al planeta. Claro, son unos monstruos hechos de plástico, pero tenemos que saber qué vamos a ocupar. Botellas de plástico usadas, pinturas de colores, un pilot, tijeras o cúter y papel de construcción. Una vez que tenemos todos los materiales listos, podemos empezar, así que manos a la obra. Primero con ayuda de un adulto, corta la parte superior de la botella. Después lava bien las botellas y quita las marcas. Luego dibuja en la botella el monstruo que quieres hacer. Puedes hacer uno con tres ojos, como raba raba, y hacerle una boca grandototota, como si estuviera gruñendo. Ahora sí, llegó la parte más chiva. Vamos a pintar. Pinta la botella con el color que quieres para tu monstruo. Y luego pinta los ojos en un tono claro. Una vez que esté bien seco, repinta con el pilot los detalles alrededor de los ojos. Si te parece, puedes ponerle unos colmillos, cicatrices, o puedes hacerlo tan monstruosos como querás. Chicos, así es como quedó nuestro monstruo. Ahora solo queda llénalo de confites y a disfrutar, se ha dicho. Pero yo también les traje otra idea. Está súper linda, ¿verdad? Todo se puede reutilizar, porque todas las botellas siempre llegan a la basura. Esta es una buena forma de reutilizar. Quedaron chivísimas, ¿verdad? Bueno, esta es otra idea que les trajo RG. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!